... Más tranquilas. Sí, eso, nosotros estamos viendo. A ver, esto es para ti, la caja grande. Muchísimas gracias. Esto después. Bueno. Bueno, esto es muy bonito. Qué bonita. Ale, preparad cuatro trapos en una maleta, que os vais. Y dice Juanito, uy, casualmente tenemos que ser nosotros. Dice, no, no, no solo vosotros, sino diez que estáis bien totalmente. Y aquí hay contagio. No os vayáis a poner mal. ¡Ay, Molina! Molina, ¿eh? Dale la vuelta. ¿Sabéis lo que más pena me da de estar aquí y tenerme aquí ahora? Y aquí estamos, que nos han tratado, pero no, vea, aquí tenemos médicos, enfermeras, muchas compañías, mucha lectura, mucho, bueno, de todo. Trabajo. Qué bonito, es un mandala eso. Para que... ¿Qué es lo peor? Pues no lo puedo decir, por la soledad igual. Que no ves a la familia y llamas a tus teléfonos, pero las cosas son iguales. Un hotel está pensado para que la gente venga, disfrute y pase unos días, pero cuando vamos a estar un tiempo y en la habitación, pues hay que adaptarlo, ¿no? Todo el mobiliario que había de cuadros o las bañeras, todo eso se ha tenido que ir quitando y adaptando. Y sobre todo, pues traer medicación, traer sanitario, porque eso no lo tiene un hotel. Sí, no, pero porque hay que tenerle... Bueno, ellos cuando acudieron al hotel venían pues un poco temerosos, ¿no? Por lo que estaban viendo, entonces todo eso se ha ido trabajando desde el Departamento de Psicología y Trabajo Social, porque compañeros y compañeras suyas han enfermado, ¿no? Y algunos, pues han estado muy malitos. ¿Puedes quitar las placas ahí en el bañado? Lo primero es que no se te hagan mal. ¿Nadie? ¿Por qué? ¿En los beneficios? ¿Estaba notado, no? Sí. Sí, de que está aquí.